de revisión, esperaremos a ver cuál es la solicitud y cuál es la petición que realicen los representantes de las asociaciones gremiales, y bueno, en ese momento analizaremos las posibilidades económicas y financieras que tiene la provincia también, y bueno, veremos justamente distintas variables que se tienen en cuenta en ese momento, pero bueno, todavía no tenemos fecha definida. ¿Tienen fecha tampoco para el llamado o para charlar? Bueno, todavía no tenemos fecha definida, esperaremos justamente unos días más y veremos en qué momento es el momento oportuno para reunirnos. Pero en cuanto a la recaudación que se está dando, con la reactivación poco económica, ¿podría mejorar los números de la provincia? A ver, la recaudación vino bien los primeros 3, 4 meses del ejercicio, los primeros cuatrimestres, después bueno, ha disminuido en algunos aspectos, digo, va con forma lo que nosotros habíamos presupuestado, aproximadamente un 12% por encima de lo presupuestado, que si bien es un número, digo, alentador, positivo, pero no es un número que nos permita, digo, quedarnos demasiado tranquilos. Esto puede cambiar de un mes a otro, la situación, de hecho, hay postergación a nivel nacional de vencimiento del impuesto de las ganancias, por lo tanto, la recaudación que uno espera para un determinado mes, por ahí cuando se postergan los vencimientos o se prorrogan, disminuye en ese mes la recaudación proyectada o presupuestada para ese mes. Entonces, bueno, tenemos que ser muy cautos, saber que seguimos en pandemia, seguimos con un incremento, digo, en los gastos que tienen que ver por el lado de salud y con medidas de contención del gasto para poder mantener los números ordenados y los números en equilibrio de la provincia. Así que, digo, esta recaudación levemente por encima de lo presupuestado de ninguna manera nos deja tranquilos. ¿Y esto fue el principal motivo, la postergación de los vencimientos del impuesto a la ganancia, lo que generó la baja en la recaudación en el temestre anterior o hay otro motivo? No, no, digo, hasta ahora la recaudación viene en términos constantes, como te decía, entre un 12 y un 15 por arriba de lo que habíamos presupuestado. Por ahí hay meses, porque cuando uno elabora un presupuesto no se elabora de manera lineal, digamos, se tiene en cuenta justamente los recursos de acuerdo a los vencimientos de los tributos que hay, tanto a nivel nacional como provincial. Entonces hay meses en donde se espera una mayor recaudación y otros meses donde hay una menor recaudación. Hay, justamente lo que te decía recién, con respecto a los meses en donde se prorrogaron vencimientos, bueno, evidentemente eso impacta en una merma en los recursos que esperábamos para ese mes, capaz que se da en el próximo mes. Pero bueno, debemos ser muy cautos y ir viendo justamente cómo cierra cada uno de los meses para poder hacer una proyección a corto plazo. Digo, no podemos hacer proyecciones a largo plazo. Bueno, la provincia ya ha elaborado un esquema de lo que va a ser en cuanto a pérdidas, si se quiere, en impuestos a la ganancia con este aumento de lo que es el límite imponible. Sí, a ver, nosotros, eso se elaboró justamente en el momento de estimar el presupuesto, se tuvo en consideración y se elaboró justamente un presupuesto muy prudente, muy equilibrado, responsable, teniendo en cuenta los recursos que íbamos a recibir. En base a eso proyectamos nuestro nivel de gastos. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes.